Hola Águilas, estamos en la semana número 4 del día jueves de nuestro estudio, Hermosamente Rendidos. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Daniel, capítulo 3, los versos del 24 al 30. En el libro de Daniel, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Nuestro devocional estará en el libro de Daniel, capítulo 4, el verso 3. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abenego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abenego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abenego, quien vio sus ángeles y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abenego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abenego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén Palabras claves, grandes señales, potentes sus maravillas, reino sempiterno, señorío eterno, sempiterno. Esto quiere decir que es de origen latín esta palabra y quiere decir que es un reino que tuvo o se piensa que tuvo un principio pero no tiene un fin. Se considera perpetuo o eterno, aunque la diferencia entre uno y otro es que este reino tuvo un inicio. Bueno, amiguitos, recordemos que el día de ayer estudiábamos que estos tres jóvenes fueron puestos en el horno de fuego y que ellos habían propuesto en su corazón honrar a Dios y no rendir adoración a los dioses del rey ni a su estatua que había puesto. Recordemos que estamos hablando del rey Nabucodonosor y fue por ese motivo por el cual fueron echados al horno de fuego. En los versos del 24 al 26 nos hablan de fe, de confianza, de testimonio. Vimos que después de ser echados al horno, el rey se espanta y esto es porque era testigo, estaba viendo con sus ojos y observamos como Dios intervino al mandar un ángel que estaba con ellos cuidándolos. Observamos como a estos tres jóvenes que fueron lanzados al horno no les pasó absolutamente nada. Salieron intactos y se paseaban estos jóvenes en medio del fuego. También observamos la sorpresa para los altos funcionarios, gobernadores y asesores del rey. Al ver esto que sucedió, estos jóvenes que se negaron a seguir las órdenes del rey por defender su creencia y para honrar a su Dios mismo que los escuchó y que salió a su defensa. En los versos del 28 al 30 nos habla de edificación, de testimonio. Observamos que no solo un rey fue testigo de esto que había sucedido, sino todo un pueblo que se rindió frente al Dios de estos jóvenes. En el capítulo 4 y en los versos del 1 al 3 nos habla de gracia, de misericordia, de amor, de testimonio. El rey quería dar a conocer a todo pueblo y nación las maravillas del Dios de Israel, del Dios Altísimo. El rey quiere que todo mundo se entere de lo que Dios había realizado. También declara que Dios, el Dios de estos jóvenes, el Dios de Israel, era el Dios Altísimo. También el rey declara que el dominio del Dios Altísimo era de generación en generación. Que no tiene un principio, que no tiene un fin. Hoy el estudio nos hace reflexionar en esta prueba que llevaron estos tres jóvenes. Cómo su fe fue probada. Quizás tú estés pasando por una situación muy parecida a la de ellos, donde es tu fe probada. Quizás tú estés o hayas sufrido algo parecido. Y hoy el estudio nos enseña que Dios no cambia, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que sale en defensa de sus hijos. Recordemos y reflexionemos en cómo ellos propusieron en su corazón honrar a Dios y no adorar alguna imagen o alguna estatua. Y esto es en lo que debemos de reflexionar. En nosotros estamos adorando a Dios o estamos adorando alguna imagen, algún programa, algún grupo musical, alguna estatua, algún juego de video. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos enseñas. Qué importante es proponernos en nuestro corazón el permanecer firmes en ti. Qué importante es reconocer si estamos caminando contigo o si no estamos caminando contigo o si estamos viviendo engañados. Ayúdanos Padre para que nosotros podamos analizar nuestro corazón y ver si hay algo que no está correcto en él y ver si hay algo ahí que no te está honrando. Ayúdanos a desprendernos de ello y que crezcamos en ti y que podamos honrarte como estas tres jóvenes con todo nuestro corazón, así como lo dice tu mandamiento. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Uno de los atributos o características que debemos desarrollar desde pequeños es la generosidad. Te has preguntado, ¿por qué esta escena tan sencilla aparece en la Biblia? Una viuda pobre, dando lo único que tenía Dios, sin importar cuánto, lo dio todo. En el pasaje para meditar hoy, te anima a que hagas el bien. Es muy fácil pensar en lo que te hace sentir cómodo, en lo que te hace bien. Hoy Dios te exhorta, enseña que seas rico en buenas obras, en ser generoso. Te cuesta compartir cosas materiales o lo haces con facilidad. Un termómetro especial para medir si eres generoso es cuando tu corazón se alegra de hacer el bien o compartir cosas que tienes con aquellos que no tienen nada o menos que tú. La iglesia de Éfeso tenía muchos integrantes con dinero. Pablo le aconsejaba al joven Timoteo a que enseñe la generosidad y que no ponga su seguridad en las riquezas, sino en Dios, aun si no cuentas con muchos recursos. Puedes ser rico en hacer el bien a otras personas, ayudándolas, amándolas, siempre hay algo para compartir con los demás. Puedes pensar hoy en actos de bien para hacer, pero hazlos con alegría. Gracias amigos, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Recuerden que abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.